Música Hace ya bastante tiempo que me alejé de mi pueblo Tuve que cambiar mi vida Claro no estaba el futuro Siempre quise tener uno y darle el orgullo a mi gente Obviamente sacrificios se ocuparon De repente contemplé mi situación Hubo cambio de nación Y a mis miedos debí ser irreverente Me cambié de ecosistema Mas nunca cambié de lema Vista hacia adelante siempre Jodido pero aguerrido Hice alianza con mis primos Gran apoyo que me han dado el estado Siempre verde llorando me tocó verle Fue la primera impresión pero ahora ya salió el sol Voy sonriente cuando suelo recorrerle Vine al otro lado a chingarle bonito al trabajo Esperanzado en juntar pa' no andar batallando Dicen que donde hay pobreza se ocupó Por tu unidad es necesario el valor Para querérsela rifar Y el separarte pa' ayudar Es incongruente Decisiones de la vida Salí en busca de unos verdes Y esta es pa' toda la raza que se vino a chingarle O no mi compa Juan Gálvez Así es mi compa Gabriel Y sin hacer tanto ruido Excluido Claro que nada fue fácil Otras gentes y lenguaje Mi mente no comprendía No se ocurrió rasgarme Con un objetivo en mente Los billetes bien palmando Enfocado, motivado Cualquier cale le atoramos Del susto me separé El nervio lo superé Y es por eso que hoy estamos donde estamos Para no hacer largo el cuento Hoy se me mira contento Rodeado de mi familia A los santos agradezco Y aunque sea un día sin evento Se me pone y hago ambiente Bien fuerte, potente La banda que suene Hoy que la puedo pagar Hoy que nos toca pistear Hoy que cobro lo que ayer pare con creces Vine al otro lado A chingarle bonito el trabajo Esperanzado En juntar pa' no andar batallando Dicen que donde hay pobreza Se ocupa oportunidad Es necesario el valor Para querérsela rifar Y el separarte pa' ayudar Es incongruente Decisiones de la vida Unos pesos o unos perdes